Hoy les enseñaré a volver al método antiguo de desbloqueo con el Touch ID. Ingresamos a Configuración, General, Accesibilidad y buscamos donde dice Botón de Inicio. Botón de Inicio y activamos desbloqueo con el dedo. Lo activamos, volvemos a bloquear el celular. Y ahora solamente con presionar botón Home una vez se desbloquea el celular.